Tira, ahí tienes la mesa en la caja, ya la puedes montar. Ya voy. Venga, sácala. Ya voy. Sácala ya, en las patas también, sácalas. Pero espérate, que ya voy. Venga. A ver, esto no, esto tiene que ir así. ¿Qué pasa que aquí no...? Venga, va, va, va. Espérate, que es que no... Oh, trae, déjame a mí. Trae. A ver, esto es por aquí. Alá, venga. Venga. Venga, va, 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 va. Ay, que no sé. Espera, que la hago yo. Nada, venga. A ver, lo que pasa es que esto tiene que llevar aquí... Venga, va, va, va. Ahí va, las instrucciones y las tienes té. Mira las instrucciones, míratelas. A ver, te vas por saco. A ver, te vas por saco. Oye, tanta tontada ya. Tanta tontada ya. Déjame a mí, déjame a mí. Venga, la... Escaparrar, escaparrar. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Durante una sesión de bricolaje he podido observar que los habitantes de este planeta carecen de paciencia. En nuestro planeta tardamos diez años en aprender a montar muebles suecos, pero ellos a los dos minutos ya están desesperados. Seguiré informando. Venga, va, 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 va. Va, va, va. A ver. Oye, por fin, ala. Venga, ya tenemos montada la mesa. ¿Vamos a preparar un vermouth para celebrarlo o qué? Oye, lo más sensato que he oído en toda la mañana. Espira, por las cosas. Está cerrada, Mari Carmen. Ahí va, espérate, espérate que abro. Que tengo aquí las llaves, espérate. A ver. Va, 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 va. Sí, espérate. Va, 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 va. Va, 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 va. No sé dónde están las llaves. Que ya lo hago yo. Venga, va. Venga, va, 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 va. Es que no sé dónde están las llaves. Ya lo hago yo. A ver. Venga, va, 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 va. Venga, va. A tomar por saco. Ay, Dios. Ya sí las tengo aquí. A la tira. Venga, va, 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 va. Venga, no tengo la cabeza, chica. Venga, va, 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 va. Venga, no puedo abrir. Trae, que ya lo hago yo. Trae, que ya lo hago yo. Venga, va, 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 va. Es que no va. Venga, va, va. ¿Qué hago yo? Venga, va, va. ¡A tomar por el saco! ¡Tanta toptada! ¡A la escaparran! No tener paciencia es estupendo. He aprendido a no tener paciencia como ellos y me parece una cosa muy bonita. Los terrícolas escuchan mis argumentos y cada vez me tratan con más respeto. ¡Venga, va, va, va! ¡Vaya, vaya, vaya, va! ¡Ay, toma! ¡Toma, tí, toma! ¡Venga, va, 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 va! ¡Toma la cerveza, José Miguel, la cerveza, venga! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Te la abro? ¡Eh, que ya lo hago yo! ¿Quieres vaso o no quieres vaso? ¡Venga, va, 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 va! ¿Qué quiere vaso? ¡Qué quiere vaso, qué quiere vaso! ¡El vaso, el vaso, el vaso! ¡Toma el vaso, toma el vaso! ¡Quieres almendras! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, venga, venga, pues! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Trae, hija de mí! ¡Venga, va, 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 va! ¡Va, toma por saco! ¡Venga, va, 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 va! ¡Va, quita, déjame a mí! ¡Ata tontada! ¡A escaparrar! ¡No tener paciencia me gusta muchísimo! ¡Finalmente he conseguido llegar a ser un gran impaciente! Os envío un trozo de muleta de señor mayor para su análisis en el laboratorio. ¡Ata tontada! ¡Por cierto! ¿Vais a venir de una vez a invadir este planeta o no? ¡Venga, va, va, va! ¡Trae, que hago yo! ¡Ata tontada! ¡A escaparrar!